Se los bendiga queridos hermanos del distrito número 22, a ustedes reciban un cordial saludo en este momento. Quiero hacerles extensiva esta invitación para el día viernes a partir de las 7 de la noche, para conectarnos vía Zoom, donde vamos a tener un taller de arte plástico. Vamos a aprender sobre qué es el arte plástico y qué hace este en la iglesia. Cómo este arte hace parte ahora del comité de artística a nivel de todo el país y pues lo vamos entonces a ir aprendiendo. ¿Pero qué es el arte plástico? El arte plástico a veces pensamos, o en algún momento yo creía que era tomar plástico, solamente plástico, y tal vez hacer una figura, pero resulta que el arte plástico consiste en poder tener una materia prima y eso transformarla en una obra de arte. En este caso puede ser un trozo de cartulina, y con ese trozo de cartulina podemos tener entonces en cuenta que a través de ella podemos llegar con simplemente un octavo de cartulina y transformarla a este tícaro. Y ahí empieza a hacer lo que es el arte plástico. También podemos tener en cuenta esta otra parte, que es unos palitos de helado, los cuales empiezan a tener entonces en relación a la parte de lo que es la estructura de una serie de imágenes, las cuales nos van a permitir tener entonces una figura o un diseño, que nos va a dejar un mensaje, una enseñanza. ¿Cuál mensaje y cuál enseñanza? El más grande de todos los tiempos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También podemos tener a través de una simple hoja de papel seda, poder transformarla en una flor. Esa es la parte, poder llevar a través de esa figura y poder tomar un papel y llevarlo a un complejo elemento donde podamos mostrar a través de esto una enseñanza que nos lleve mejor a la parte de poder conocer el poder del Señor Jesús en la vida de cada uno de nosotros y transmitirlo a los demás. También podemos tener a través de un CD, que sería la materia base, un poco de fomi, un títere, el cual podemos llevarlo a la enseñanza con los niños de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es igual a través de esa parte de lo que es el trabajo de tomar una materia prima y llevarla a la transformación de esto. Un trozo de fomi, el cual también podemos llevarlo a mostrar un mensaje de salvación en esta parte. Tomar un trozo de plastilina y con ese trozo de plastilina empezar a modelarlo para poder sacar una figura, un diseño, para poder mostrar el mensaje más grande que tenemos en nuestra vida, que es lo que el Señor Jesús nos dio. Así que también a través de un trozo de espuma poder sacar alguna figura como esta y poder a través de esa figura también llevar el mensaje de salvación. Poder mostrar que a través de un trozo de espuma podamos mostrar al Señor Jesús. Así que Dios les bendiga mis hermanos. Vamos entonces todos con este taller el día viernes para poder aprender sobre todo lo que es el arte plástico. Así que mis hermanos, esta es la parte a través de esta figura que también tengo aquí, que es un trozo de una botella. La base es una botella y un poco de fomi que también podemos llevarlo a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, cada uno de ustedes queda totalmente invitado este viernes a que te conecte con nosotros para poder aprender sobre el arte plástico. Cada una de esas figuras nos va a dejar entonces esta enseñanza. Pero para finalizar quiero decirle lo siguiente. Esta figura que estamos viendo ahí, quiero que la observen. Aunque es una figura que tal vez represente la idolatría, quiero que con esta miren algo. Y es que este artista, a través de esta obra, donde tomó unos lienzos, unos óleos, unos pinceles, e hizo esta imagen, la colocó en algún lugar, pero quiso dar un mensaje. Este hombre, sin tener el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo, quiso dar un mensaje a través de todos los siglos. Y esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Que el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, de su poder y de su misericordia, de su grandeza para poder mostrar su mensaje eterno. Esta imagen quiero que solamente la vean como arte, no más sino como arte. Y de lo que representa. Esa imagen supuestamente representa a Dios. Y esa representa a Adán, o sea que representa al hombre. Pero vamos a ver las dos manos, que es donde quiero que tengamos ese mensaje. Porque esas dos manos representan algo, y la artista las quiso hacer de esa manera. Esta sería la representación del dedo de Dios. El dedo de Dios está completamente estirado. Pero la mano del hombre está inclinada. Eso queriendo decir algo. Que siempre el hombre está retirado de Dios. Pero Dios siempre tiene su mano extendida hacia él. A tenerlo, a tomarlo y a salvarlo. Esta representación la hizo un hombre que no tenía el conocimiento del Señor Dios de la gloria. Tú que estás ahí y tienes el poder del Espíritu Santo. Solamente imagínate un poco lo que podrás llevar para poder mostrar este santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te espero este viernes, a que podamos aprender algo más sobre el arte clásico. Los materiales te los voy a dar ahorita a través de una imagen, para que los puedan tener y podamos tener una serie de materiales para poderlos transformar. Recuerda, el arte clásico es tener material, materia prima y transformarla con un propósito. Llevar el mensaje de salvación. Así que Dios los bendiga a mis hermanos. Y un abrazo fuerte. El día viernes nos estaremos viendo.